Allí está el equipo de Sensini. Balbois, en tanto, buscaba continuar con su gran campaña como local. Siete juegos sin derrotas de la mano de Pepe Romero, que ahí lo vemos. Y vamos a la acción. Hereros va contra el flaco Schiavi. Engancha, centro, Mauro Matos, Mauro Matos. Y la pelota se va al ladito del palo izquierdo del arco defendido por Perata. Y hay más, en este caso para Nieuels. Esperdutti con el centro. El rechazo le va a quedar a Stigarribia. Y bien por Nico Cambiallo. Albois venía de empatar sin goles ante Arsenal en Zalandí. Así está el hermano del Cuchu, Nicolás Cambiallo. El córner ahora es para Albois. Gana Barrientos. Sí, se lo pierde. Fernando Sánchez tirándola por arriba al travesaño. Y el partido seguía cero a cero. Una para Nieuels. Lucas Bernardi. Buena pelota para Esperdutti, que define. Cruzado, intentó pasarla. Bueno, no se sabe. Lo cierto es que la pelota salió por un costado. Tiro libre para Matías Pérez García. Jonathan Ferrari. El gol que se perdía el Albo. Pero llegará a esta jugada tensa. Fernando Sánchez. Lo busca Sebastián Hereros. Baereros sobre la izquierda. Engancha bien. Baereros le pega al arco. La pelota da en el palo. Le queda Fernando Sánchez. Mauro Matos que define. La pelota se desvía. En Diego Mateo y es gol. Quinto tanto en la apertura para el máximo. Leor Dolbois. Que no compartía desde la novena fecha en el empate ante Tigre. El ex delantero de Arsenal acumula 10 festejos en 48 partidos disputados por torneos locales. Bien por el Eros. Y todo lo aprovechan entre Fernando Sánchez y Mauro Matos para poner partido uno por uno. La pelota claramente se desvía en Diego Mateo. Sensini, entrenador del equipo rosarino. Nos vamos al complemento. Este Garribia. La bola da en Ferrari. Sánchez va a jugar mal hacia el medio. Le queda a Formica. El volar cambiazo como tiene el remate. Y a los 22 del segundo tiempo. Pelotazo de Rolando Schiavi. Recupera aquí Pérez García. Avanza el talentoso jugador de Olbois. Va contra Lalles. Lo pasa Lalles. Manda el centro. Y aparición de Manuel Pérez. Para poner partido 2 a 0. Primer festejo en primera división para el volante de Olbois. Es el noveno partido en el saltamen para el volante. Que había ingresado a los dos minutos de la segunda parte. Por Juan Pablo Rodríguez. Y con este cabezazo ponía el partido 2 a 0. Bien por Pérez García. Y bien obviamente por Pérez. La bola dividida en la mitad de la cancha. Leandro Velázquez le va muy mal a Perea. Dura falta el jugador de Newell's que había ingresado minutos antes. El árbitro Mauro Vigliano le muestra la roja directa. Y no habría tiempo para más. Y va a ser triunfo gran. Triunfo de Olbois que continúa realizando una gran campaña. En el saltamen. Y especialmente como local. Fue el segundo triunfo de Olbois en primera división del fútbol argentino ante Newell's. La anterior ocasión había sido en 1973. Hace poco y también por 2 a 0. El árbitro Lago llevaba 11 sin vencer al conjunto leproso. Adiós. Adiós.